¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a La Muga. El mes de septiembre suele significar que la gente vuelve al trabajo, a las aulas y a la rutina de antes de vacaciones. Esto puede alterarnos, puede generar irritabilidad, apatía y problemas de sueño. Es lo que se conoce como síndrome post-vacacional. En el programa de esta noche una experta nos dará algunos consejos para llevarlo lo mejor posible. Y hoy tendremos tiempo de análisis. Hoy hablaremos sobre la propuesta europea de olvidarnos de cambiar el reloj dos veces al año. También se ha abierto el debate sobre el uso horario o los hábitos de vida. Hablaremos además del descenso de turistas registrado este verano. Y veremos si este sector goza de buena salud. Y como todavía estamos de fiestas en muchas localidades navarras, les invitaremos a degustar el mejor Aguarrero de Milagro. Allí los vecinos han sacado a relucir sus mejores artes entre fogones para llevarse el premio del concurso de Aguarrero. No entender puede alejarte de los tuyos. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. ¡Cómo mola! Aún podemos mejorar. ¡Ah, bueno, es genial! ¿Y yo qué? ¿Tú? Un payasete. Así es, ¿eh? Chicos, chicos. Mujer, son jóvenes. Hay que entenderles. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Con la llegada del mes de septiembre hablamos de síndrome postvacacional, de depresión postvacacional. Bueno, de esto vamos a hablar hoy con nuestra invitada de esta noche, con Maite Pascual, psicóloga. Maite, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Guillén. Bueno, hablamos mucho de síndrome postvacacional. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues este síndrome consiste en una serie de síntomas que aparecen cuando, tras un periodo prolongado de vacaciones, volvemos a casa y fracasa el proceso de adaptación de nuevo al entorno laboral o escolar. Fíjate que a pesar de que no es un cuadro clínico que esté contemplado en los manuales internacionales de trastorno mental, sí que es una de las consultas más habituales ahora en esta época en los despachos de psicología. ¿Cómo podemos saber si lo que nos está ocurriendo es precisamente esto? ¿Qué síntomas podemos detectar? Bien, a partir de entre los 10-14 días de la vuelta de vacaciones empiezan a aparecer los primeros síntomas. Suele ser más prevalente en personas entre 40-45 años. Sobre todo se ha habido muchos cambios importantes en los ritmos biológicos, ¿no? El descanso, el sueño, la alimentación y aunque varía en cuanto a la forma y la intensidad, pues los síntomas más frecuentes suelen ser la apatía, el cansancio, problemas con el sueño, bien de insomnio o mucha somnolencia durante el día, problemas con el apetito, dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, ese tipo de... ¿Existe un perfil definido de quién sufre este tipo de síndrome? No, más que un perfil lo que sí se sabe es que tiene que ver mucho con una combinación entre el tipo de trabajo y la personalidad del sujeto, ¿no? Si una personalidad más débil y con un ambiente de trabajo más tóxico, con demasiada presión, muchísima responsabilidad, es más fácil que nos afecte. Sí se sabe que las personas resilientes, aquellas que salen aprendiendo incluso de las dificultades, si les va mejor, son más inmunes a este síndrome. Sin embargo, las personas con más baja tolerancia a la frustración, sí que les cuesta, ¿no? Y puede aparecer en ellos este síndrome. ¿Cómo se puede evitar, si es que se puede evitar? Bueno, pues hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? Lo primero, cambiar el pensamiento, ¿no? El pensamiento es la base de toda nuestra emoción. Solemos tender a pensar que estas pocas semanas de vacaciones son como la salvación, a la tensión, a los problemas del resto del año. Y la realidad es que ni las vacaciones son tan perfectas, ni el día a día en el trabajo es una carga tan pesada. Es importante racionalizar un poco esos pensamientos, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es controlar un poco los horarios. Está claro que las vacaciones son para desconectar, descansar, relajarse, pero la anarquía total de horarios tampoco viene muy bien, ¿vale? O sea, no hay que someterse a la presión del día a día, pero tampoco dejarlo todo, ¿no?, de forma muy anárquica. Pasar, desde luego, de dormir 12 horas a dormir 6, no es bueno, ¿vale? Entonces, en la medida en que podamos, los horarios de sueño, de alimentación, mantenerlos un poco, desde luego nos ayudará en la vuelta. Si no es posible, o las vacaciones duran un tiempo más largo, al menos utilizar la última semana para ir adaptando un poco los horarios. Otra de las cosas que suele pasar en las vacaciones y que tiene mucho que ver con la apatía de la vuelta, es que durante las vacaciones iniciamos actividades lúdicas que nos gustan, que nos agradan mucho, y las cortamos de golpe a la vuelta. Entonces, eso nos produce mucha apatía, ¿no?, ese dolor de tengo que volver y dejar todo esto que me encantaba, entonces, iniciar actividades agradables durante las vacaciones que podamos mantener después a la vuelta, también nos va a ayudar en ese tránsito, ¿no?, pues, escuchar música, leer un libro, hacer algo de ejercicio, dar paseos, y luego, pues, enfrentarse de forma racional a la vuelta, ¿no? Si esperamos en dos horas ponernos al día con el trabajo que hemos acumulado durante las vacaciones, eso nos va a generar muchísima ansiedad, entonces, ser realista, ¿no?, poco a poco, me iré poniendo al día, cada día dedicaré un ratico a hacerlo, y no pensar que lo vamos a solucionar todo la primera semana. ¿Es conveniente repartir las vacaciones? ¿Cogerlas todas juntas, hacer más bien paquetes durante todo el año? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, todo va a depender mucho del tipo de trabajo y de la necesidad de descanso que tenga cada persona, ¿no? Lo ideal, quizá, pudiera ser, si tenemos 30 días de vacaciones, pues, juntar en periodos de 7-8 días y cogerlos cada trimestre, ¿no?, y sería, pues, como lo ideal del descanso, pero, bueno, dependerá mucho de las personas. Una cosa que sí nos encontramos mucho en consulta es que las personas a veces no tienen una conciencia clara de cuáles son sus necesidades de descanso, y solemos creer que podemos, y, bueno, no pasa nada, si no descanso ahora, si no me cojo vacaciones, sé que puedo, sé que... Y entonces eso genera después problemas más graves y es cuando hay que acudir, quizá, a la consulta. Y hay mucha gente que no se podrá coger vacaciones, ¿no? También, ¿cómo afecta no poderse coger vacaciones? Claro, pues, desde luego afecta mucho y hay que tener en cuenta, hay que extremar sobre todo las precauciones en cuanto a lo emocional. Estar sometido durante mucho tiempo continuamente a la presión, a la responsabilidad laboral, junto con la responsabilidad del hogar, de la familia, sin un periodo adecuado de descanso, puedo generar problemas más graves, ¿no? Asiedad, depresión, problemas en las relaciones interpersonales, el síndrome de burnout, o estar quemado... Entonces, en esos casos, si no es posible coger vacaciones, sí que hay que cuidar diariamente del bienestar de uno, ¿no? Cuidar la alimentación, el descanso, hacer ejercicio, un poco vida saludable, y además, conducta también un poco lúdica en la medida de lo posible, ¿no? Salir con amigos que nos aporten, tomarte unas cervecitas por ahí, hablar de otra cosa, leer un libro, escuchar música... Y a los niños, ¿cómo les afecta? Porque también les afectará a ellos, ¿no? La vuelta a la rutina. Sí, lo que pasa es que los niños, muy curioso, porque los niños tienen más que ver con la imitación. A los niños que les afecta este síndrome, suelen provenir de familias más ansiosas a las que sí les afecta. Entonces, claro, ese comentario continuo de, ya volvemos, se acabó lo bueno, y ahora ya verás, esto es horrible, vamos a volver, y ahora, ¿qué nos va a pasar? Y ahora, ¿qué nos vamos a encontrar? Los niños imitan esa conducta de los padres, ¿no? Con... que transmitimos, quizá a veces, con nuestro lenguaje no verbal, o incluso diciéndolo claramente, ¿no? Esto es horrible, se acabó lo bueno. Entonces, ellos lo terminan imitando. Si les afecta, los síntomas normalmente que suelen tener es insomnio, esa preocupación por qué va a pasar cuando vuelva, estaré con mis amigos, me cambiarán de clase, ¿no? Tendré otros tutores, otros profesores, y además también, pues, suelen manifestarse con dolores de cabeza, de tripa. ¿Y a qué edades suele afectar en los niños? Bueno, pues, a los niños más pequeños, no. Digamos que a partir, igual, de tercero, de primaria, es cuando puede empezar a afectarles. Los niños pequeños no los sufren tanto, y ya te digo, tiene más que ver, sobre todo, con que imiten a sus padres, ¿no? ¿Y qué consejos podemos dar a los padres? Entiendo que no lo digan tanto, ¿no? Si les cuesta volver. Sí, bueno, pues, sí, vivirlo de forma más positiva, ¿no? A los niños la rutina les va bien, y el saber a qué se van a enfrentar les ayuda, ¿no? Entonces, ir hablando con ellos de lo que va a pasar, y, bueno, pues, no sabremos si estarás en clase con tus amigos o no, pero, bueno, no pasa nada, conocerás a otros amiguitos, será divertido, vivirlo un poco de forma más positiva. En la medida en que podamos mantener unos horarios, no demasiado rígidos, pero sí acompasarlos un poco a lo que les va a venir ya, también es interesante. Y luego, pues, si puede ser no meterles de golpe un montón de extraescolares, pues, también, ¿no? Que empiecen poco a poco, que se vayan adaptando, y después ya ir metiéndoles otras actividades. ¿Y cuánto puede durar esta etapa, y en qué momento hay que empezar ya a preocuparse, y quizás ya a tomar cartas en el asunto? Bueno, pues, a los niños más mayorcicos, que son los que puede afectarles, pues, entre unos días, una semana, si dura más, quizá tuviéramos que pedir ayuda a un experto, porque puede tener que ver con otras cosas, ¿vale? Entonces, por si acaso, pedir ayuda. Los niños pequeños, pues, bueno, se pueden estar tres meses llorando hasta que se adaptan, ¿no? Dependerá mucho de lo anárquicos que hayamos ido con sus horarios, de la capacidad de cada niño, ¿no?, individual. Hay niños que se adaptan enseguida a los cambios, y hay otros a los que les cuesta más, pero, finalmente, todos se terminan adaptando. Es cuestión de tener un poquito de paciencia. Bueno, pues, con esos consejos que nos dais los expertos para llevar mejor esta vuelta a la rutina, nos vamos a quedar, Maite, Pascual, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Ollana. No entender puede ensombrecer tu expresión. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Me va. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Y quienes probablemente tarden un poco más en sufrir este síndrome postvacacional son las personas que todavía están viviendo las fiestas patronales. Es el caso de los vecinos de Milagro, que además han organizado un concurso de ajo arriero. Y creo que nuestro compañero Borja Lezaun ha hecho su particular cata. En Casa del Herrero, cuchara de palo, y en Navarra, si hay algo típico, es el ajo arriero. En Milagro, pues, son buenos conocedores de este manjar, el ajo arriero, hablamos, y hacen su concurso. El ingrediente secreto es el... Y una vez que le echas eso, seguramente ganes cualquier concurso de ajo arriero. Además, tienen un producto muy navarro, que es el bacalao, que no viene de Valencia, sino viene del Ebro. Y nosotros hemos venido hasta aquí solo con un mero rigor informativo. No hemos venido solo para que nos den de comer ajo arriero rico de concurso. Solo con la intención de informar, de verdad. Hay un país que se llama Qatar. ¡Muchas gracias! ¡Pampiona! ¡Pampiona! ¿Cómo se hace un buen ajo arriero que gane un concurso? Ojo, ganar no sé, pero intención ya ponemos, ¿eh? Aquí, aquí la moza que ha hecho una trampa, pero no se lo digas a nadie. ¿Eh? ¿Una trampa? Sí, pero no se lo diga. Ha habido, hay doping, hay doping. Y además tenemos comprado jurao. ¿Cómo se hace? Venga, pasos. Que la madre compre el bacalao, que la madre lo desmigue. Que la madre lo haga, que nos ponga un tupper y lo vaciamos en el escórum. Eso es. Un sofrito tradicional, ajo arriero tradicional navarro, sofrito. Lo único que ha hecho aquí es un, le ha añadido un pil pil aquí de la dama. Y, evidentemente, aparte del sofrito, luego un poquito de tomate y bacalao, por si acaso. Por si acaso, por si acaso. ¿El bacalao del Ebro? No, del Aragón. Y si todos están vivos, lo que lo han probado es que ha salido bien. Si hay algún herido, es por culpa del fuego. ¿El secreto del ajo arriero dónde está? El bacalao, ¿eh? En el bacalao. Pues en Valencia, en los años 90, hacían ahí unos ajo arrieros, ¿no? Tenían hasta ruta, tenían hasta ruta. ¿Cuál es la mejor música tecno de la historia? La Jota. El bacalao, ¿no? Y con Chimo Bayo, ¿no? Esta sí. Esta no. Esta me gusta, me la como yo. Este es el secreto, este es el ingrediente, el secreto. Este es el secreto. Sin esto, el jurado pica. Esto hay que darle. ¿Eh? ¿Pedro? Di Pedro, como le llamo, que viene, que si le llamo. ¡Pedro! 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 El secreto de Parganao a Jorriero es tener a niños trabajando. ¿Qué va a decir UNICEF de esto? Nada. Con no emitirlo no pasa nada. No, tranquilo que no lo emitiremos. No, no lo emitiremos. Estamos en directo. Ah, estáis en directo. Bueno, el ingrediente secreto, el amor. ¿Tenemos algo secreto o no? No. ¿Se puede decir? Un buen bacalao. Un buen bacalao, bacalao. Chimo Bayo. ¡Juha! ¡Juha! ¿Se os ha olvidado echar el ketchup? No, hijo, no. No, hija, no. Está bueno, ¿eh? Si no lo has probado, ¿no? No me refería a la Jorriero. ¿A quién? Se ha dejado ahí el ingrediente secreto. No, bueno, es que hice... Bueno, cóbelo. El año pasado creo que quede segundo, creo, ¿eh? No estoy seguro. Y alguna hemos ganado, ¿no? Sí, sí. Vamos, que tiene experiencia en sobornar jurado. ¿Cuánto hace falta para ganar un concurso? No se puede decir porque es bastante cantidad de dinero y habría que sacarlo de algún sitio que no se puede decir. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es el ingrediente...? Jolín, ¿estar todos juntos en cuadrilla? ¿estar todos juntos en cuadrilla? Si no estar todos juntos en cuadrilla, no sale bien. Pues no, los únicos haciendo un poco el picoteo para luego y mientras nosotros haciéndolo y con los críos, claro está. Pues nada, aquí tenemos un ajo a Jorriero con niños. Los demás suelen tener bacalao, pero este tiene niños, este tiene críos. ¡Oh, con huevo! Esto es una innovación, ¿no? No, es un adornico que se pone, es costumbre, el ajo a Jorriero en Navarra, o pimienticos o huevo duro. Mira, y luego con esto, mira, luego con esto, mira, lo orientamos un poco así y cogemos mejor Navarra Televisión. Sí, hombre, ya. Dí que sí. Le habéis echado huevos, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque llevamos toda la mañana. Sí, toda la mañana. Hay que echarle huevos para estar toda la mañana. Hay que echar huevos para levantarse temprano para hacer el ajo a Jorriero. Sí, luego los huevos a echarle a Jorriero. También, también, claro. Todo a base de huevos, chicos. Queremos una respuesta con autoridad. El nivel está muy alto. De quién va a ganar no lo sabemos, pero bueno, espero que uno tiene que ganar. No nos multe que hemos aparcado un mal el coche ahí. Ya lo he visto, ya. No. Ya tienes el papel puesto. No, no nos multe, ¿vale? Y la alcaldesa, ¿qué opina? Este está buenísimo. Yo he probado dos y los dos de diez, así que no sé, lo van a tener difícil. Pero estos son amigos, hay enchufe aquí. Bueno, en Milagro son todos amigos, así que sin problema, pero este está muy bueno, muy bueno. Lo que sí me ha dado ha sido en traer buena calidad de producto. ¡Suscríbete al canal!